En VIP acabamos de ver la cápsula de nuestro queridísimo mago Adrian, recuerden que nos pueden estar viendo en lo que pasa en backstage, con el mago tienen que seguir, nuestra mafia y bueno eso van a estar viendo en backstage, en este momento totalmente en vivo. Nadaremos. Nadaremos. Un poquito Dori. Ven a mi la. ¿Cómo estás? No. ¿A la lesbiana? ¿Quién estás? ¿Alguien estás queriendo decir algo? Casual, casual. No me dios la marca, no te explico. Pero así no, en vez no creo que tengan mayor problema. No, no ninguno. Nadie. Es una amiga. Es una amiga. Tiene problemas de memoria, entonces luego se me olvida Pero eso nos pasa mucho Sí, a mí me pasa seguida también Muchísimos, bueno, Javier y Barba Nguay, tía, bienvenido Gracias, gracias, ¿cómo están? Buenas noches Gracias Nuestro queridísimo Cristian Blas Hola chicos, ¿cómo están? Manden sus preguntas, ya saben, a través de nuestro Twitter. Exactamente Fíjate, Ale, que hoy a raíz de que subimos, que nos iban a estar acompañando Nos dimos cantidad de retweets y de todo este rollo, porque Porque ahora resulta que traes un proyecto, bueno, siempre que vienes me pones a Nos pones nerviosos, así como ¿Y ahora qué traes? Sí, bueno esto es algo un poco picante ¿Cómo se te ocurrió? Lo primero que nos diga ¿Cómo se le ocurrió? ¿Fue en una borrachera? ¿Estabas viendo algún reality que dijiste No, mira, una pequeña combinación ¿De qué? Mira, estamos hablando El proyecto se llama Bueno, es una plataforma nueva por internet que se llama homoclub.tv Entonces, bueno, es una plataforma de contenido para la comunidad de contenido gay y bueno va a haber miniseries web programas y todo esto pero bueno con lo que lanzamos homoclub es con el Templo del Morbo que es un docu-reality satírico erótico gay Oh, sí entonces es muy erótico muy, muy erótico la verdad muy erótico pero artísticamente este no hay claro porque es erótico es erótico claro, claro ¿no? y la finalidad de esto es una satira porque nos estamos burlando así literalmente ¿no? de los reality shows entonces todo lo hacemos obvio ¿no? por ejemplo muy marcado todo muy marcado todo o sea, por ejemplo Aleley este Ale, tú ya entraste el capítulo porque yo vi hasta el 3 yo todavía no aparezco pero espérenlo porque tengo que ser no, no, me porté bien no, no sé si me porté bien no, no, me acuerdo pero está muy divertido la verdad es que yo estoy muy gracia con estos dos locos primero porque siempre me invitan a sus proyectos y después porque también se dan chance de hablar de temas que todos hablamos y que podemos verlo así como sucede porque pues no tienen no tienen empacho en hacer las cosas ni decirlas ni mostrar cada cosa porque de verdad si no han visto el templo del morbo métanse a homoclub.tv porque se van a sorprender mucho porque hay mucho de todo hay drama hay sexo hay pleitos hay sexo alegría hay sexo hay sexo está muy bonito creo que hay sexo hay sexo por ahí hay unas pocas partes de sexo por ahí casi no pocas 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 entonces esta es una miniserie no en realidad es un docurreality lo que estamos buscando es que vamos a hacer una película que el personaje principal se llama Fimo y bueno Fimo es erótico Fimo es como una representación de toda la comunidad de la diversidad bueno de la gay específicamente pero bueno de todas las tribus subtribus gustos y demás que hay dentro de la comunidad gay entonces bueno pues es un personaje que tiene todas estas facetas y este docurreality es un gran casting para encontrar a este personaje entre los participantes oye Cristian pero se van a nominar entre ellos mismos o no 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 porque se abrió se dominan se ven se aman este es una cosa muy bonita porque a final de cuentas el señor Javier Barguengotia es el que decide quién se queda y a quién va a ser su protagonista entonces su responsabilidad plan con maña ya viste es un balón ¿no? ¿qué me voy a hacer productiva? claro convence yo es como el que gana pues así llegamos nosotros a VIP sí con ligeras exacto no bueno pero también tenemos nuestras queridas experiencias presencias también donde entra a Lele y todo que ellas son o sea todo esto lo basamos en un homenaje al cine mexicano en sátira entonces por ejemplo la conductora es este Daniel Vivecego ¿no? y bueno ella hace está divino tú produces todo o sea chiquitas producciones y Homo Club producimos todo entonces bueno y las presencias son Antobela una actriz Carolina Castro que también es otra actriz y Jorge Arriaga que es la maestra Lore ¿no? que también es parte de de las hermanas Ampiro ¿no? exacto sí es como la tía oye me pusieron un menú así de dulces y yo dije yo quiero estar ahí oye pero todo el contenido está exclusivo en la plataforma o se apoyan por ejemplo con YouTube o con YouTube o sea bueno en YouTube y en Facebook obviamente pues pasamos la versión censurada ¿no? sí el gancho exacto el gancho y en Vimeo y en Homo Club ahí va todo exactamente ahí va todo digamos que la página te vincula a todo el contenido exactamente ¿qué te parece que íbamos conociendo a los chicos participan en cabina tenemos la foto ahorita te van a decir que ahorita te puedo decir cosas de cada uno yo tengo a mis consentidos ¿así? ah buenísimo hay uno como muy loco creo que es Israel sí ¿y este proyecto hacia dónde va? pero proyecta otra cosa claro eso también está bien interesante ay perdón no 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 pero creo que lo interesante es justo ver a estas personalidades y a estos chicos que tú los verías en la calle y pensarías algo de ellos ay eso me da la vuelta y me voy fíjate que es como la mamá de todos sí no la verdad es la mamá y es la cosa más dulce tierna adorable hay unos que se ven muy tiernos y muy adorables y son bien perras son bien perras porque yo las vi con estos ojos ya me verán ahí es que como por ejemplo en el templo del moro como es un laboratorio es un gran experimento entonces es una combinación entre concurso competencia y convivencia entonces digamos no como RuPaul que hace toda una competencia y se ve por ahí un poco de convivencia en lo que hacen sus desafíos aquí no aquí si vemos la convivencia ahorita son bueno son siete en total pero teníamos diez no pero bueno tres no exactamente pero así se plantearon me quedan siete exacto uno uno así como que como que dijo ay es que yo pensé que iba a haber así como más cachondería como mira Alex tiene 42 años y de 1.70 de la ciudad de México Sagitario le encantan las pastas y su posición favorita donde estemos a gusto ay que bonito pero aparte es un niño bien tierno si un niño de 42 años bien tierno exacto es un niño de mira Carlos tiene 25 años él es chaparrito muy de su estilo chacalón 162 él es de Chicotepec es de cáncer le encantan las papas fritas y su posición favorita es el helicóptero gracias por la información Carlos él funge como aspa exactamente él es la hélice el liud mira lo que chulo oye mira cuerpazo hay de todo eso también está bien pues o le andaba tiene 28 años 177 del estado de México Aries le encanta ver Glee y su posición favorita es donde pueda ver el rostro del otro le gustan los espejos le gustan los espejos le gustan los espejos exactamente y tiene ondita y tiene ondita está loco como una cabra Gabriel de 29 años unos 70 de la ciudad de México cut pasiva libra me encanta el cheesecake te dije que era pasiva posición favorita en la que nos acomodemos todo entra en un jarrito lo acomoda exacto ve que está Israel veo que está loco oye tiene cara de asesino es una cosa muy hermosa yo lo quiero velo te va a encantar tiene 41 años unos 74 es de Veracruz Sagitario yo creo que esto es activo los dulces me encanta y su posición favorita es el 69 uno de hoy sí ese es otro que también me gusta está loco este está más loco sí él está muy loco Marte Rex que yo creo que es el que más fan tiene sí es youtuber sí él también es youtuber sí claro y además pues tiene una fascinación por traer de fuera al amigo exactamente sí chica la procedencia también como uno los va a traer él es de 28 años uno 75 chaparrito ay te hubieras buscado uno más grande este es de Tepito es de Aries su placer culposo es el Cruising el Cruising ahorita te explico mi amor no sé porque él no no sé no sé de pie pues es lo más práctico cuando se hace al aire libre y evitando a la gente o policía una vez que me pasó bueno es loco te pasa y lo suelto Miguel ay mira los ositos ajá los ositos están presentes sí 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 mide 167 ciudad de México cáncer le encanta el y su posición favorita es el toro mecánico la saca como Leslie Cuatrera digamos yo sí entendí yo sí entendí y bueno aquí están todos los niños ya presentes están fantásticos porque la idea es que no son los típicos modelos grandotes sí es lo que veíamos es que temas como o sea son completamente normal o sea gente real claro exactamente es como un poco la finalidad o sea la finalidad es dentro de toda esta plataforma para la comunidad es precisamente lograr que se identifiquen con nosotros o sea con lo que verdaderamente hacen o sea no podemos negar que las personas gays o sea los hombres que nos gustan tener sexo sí y muy y muy saca el agua bendita exacto no pero a los hombres que nos gustan digámoslo así tener sexo con otros hombres la verdad pues es que siempre también o sea si lo estamos pensando o sea no podemos negarlo o sea es una como condición ahora sí que de los hombres la verdad o sea si nos gusta el sexo nos gusta esa cosa como de lo prohibido como de ver estar ligando filtreando o sea morbosón morbosón o sea somos claro pero tú como mujer ¿por qué verías este programa? mira punto número uno me encanta ver a cada uno de los participantes desarrollándose y viendo realmente la personalidad lo que te decía la mente de este señor y la producción de este señor son un gran equipo los dos primero que nada eso porque no todo es sexo evidentemente si hay mucho pero no todo es eso tienen un concepto muy interesante están hablando de cine mexicano los chavos realmente se están peleando el personaje de Fimo y es divertido la verdad es que es muy divertido verlo y además pues una también es morbosa ¿por qué no puede? porque aparte te voy a decir algo si está hecho para hombres gays pero yo no sé si muchas de mis amigas heterosexuales no van a quedar haciendo todo el día eso ¿y por qué no incluir también mujeres? bueno es que en esta primera parte exactamente ajá ahorita Fimo estamos buscando Fimo y Fimo es hombre cuando hagan el de mujeres mañana busquen la la de fama exacto ajá yo voy a ser la productora ya está tengo unos perritos imagínatela con su con su Dory ¿estás de acuerdo? adelante a ver Lorena ¿qué has hecho? desnúdate el alma y estaría muy bonito ahorita la verdad es que ¿y tú casual? Cristiana la mojarra o sea pero lo pensas yo creo que no lo puedo aparte te voy a decir algo yo estos dos los conozco independientemente de que trabajamos mucho juntos los conozco personalmente muy de cerca y es un proyecto muy cuidado lo están haciendo todo el día todo el día están trabajando en el proyecto pensando en él editando los capítulos está muy cuidado está muy bien hecho está divertido sí es erótico pero no es vulgar entonces la verdad es que está padre también como comunidad gay independientemente de que yo no sea hombre gay soy una mujer lesbiana me parece muy divertido ver que se está hablando del tema sin miedo sin pena sin tapujos haciendo cosas divertidas y que además puedes tener a siete ahí encerrados que un día se aman un día se besan y el otro día se cogen y al día siguiente se pelean por el personaje porque así es la vida pero lo más padre es que ya están los capítulos no te esperes otro día exacto ¿los suben cada vez? ¿cuándo? ¿los subimos? los lunes especialmente a las ocho a las ocho de la noche suben los capítulos a límio ¿el número qué? el número cinco el número cinco este la verdad es el más fuerte hasta ahora sí está fuerte ¿cuántos capítulos me espanté ¿cuántos capítulos van a ser? ¿en serio te espantaste con el tres? yo no lo he visto lo voy a ver al rato si por favor no, si esto está fuerte no, si esto está fuerte son como Netflix hay tanto así eso me va a provocar que lo vas a ver y si te vas a picar ok aunque sean los ojos déjame limo las uñas me voy a limar las uñas entonces exacto oye ¿cuántos capítulos van a ser? mira están planeados entre 16 y 18 ¿no? ok pero bueno la final todo está proyectado para que la final pues sí lo podamos hacer en vivo y podamos hacer en streaming o sea ya sabes wow y entonces también a la cual de alguna vez los invitamos cordialmente ¿no? para que estén ¿no? digo ya los iremos avisando con tiempo exacto exacto ¿no? no les estaremos avisando con tiempo y todo ya cuando conforme vayan avanzando los capítulos ¿no? y todo todo el docu-reality y este si eso es un docu-reality es que nosotros también también salimos de hecho yo en este capítulo enseño más de lo que debo también yo también enseño en este capítulo yo también enseño de verdad o sea es de enseñar ¿en qué momento irán a salir ellos? no hoy salimos yo desde el capítulo hola ah sí Cristian desde el primero aparece la gente tiene que verlo completito y esperarse al final porque seguro el final va a ser un pachangor porque entre las presencias los invitados el perro exactamente es el protagónico estos dos son bien gotitas pero tienen un perrito que es bien macho y que se está quejando todo el tiempo de sus papás Richie Pie Yolandeando con Yolande hay un churro de invitados esta manuna mucho invitados mucho invitados salida altamirano yo quiero ser invitado ahí para la temporada 2 te lo prometemos ah por supuesto que sí divertidos sí y es que mira de verdad ya llegó la abuelita mira de verdad nosotros teníamos como reservos para invitar o sea cuando empezamos todo el proyecto tenemos como tiempo haciéndolo o sea bueno pensándolo y ya cuando todo entró todo en acción ¿no? pero de verdad era como decirle a la gente ¿no? o sea a las presencias a Leley a Daniel B.B. Sego o sea a todo mundo ¿no? a los participantes no porque las hace un casting pues ¿no? y ya pero decir es que bueno quiero que estés con nosotros en una cosa que es erótica o sea y por eso se llaman presencias porque pues son puros hombres ¿en serio? sí sí va a salir mi mamá que tiene sus opiniones muy claras exactamente y también tenemos a la maestra de Nahuatl que también es de lingüe a veces a veces nada más se llama la maestra de Nahuatl oye ¿y ellos pueden estar viniendo al programa? claro sería padre estaría genial vamos a evaluar también nosotros cómo se desenvuelven en el programa en el programa les hacemos preguntas o sea de oye ¿y qué estudiaste? no pues que soy yo estoy a chingüe chiqui ayuda eso es en serio exacto soy diseñador ah ok ¿y en dónde ejerces? bueno todavía no trabajo o sea me dijiste que trabajabas claro yo no estoy diciendo que no trabajabas pero di el nombre exacto ya que buenas tardes se dice el pecado no el pecador exactamente pero lo hiciste al aire exacto sí eso sería genial de verdad eso sería genial de los cuatro que vinieron en esta ronda te voy a decir quién está reprobado por mí perfecto sí perfecto sí 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 la maestra yo también quiero yo también quiero sí por favor sí nos encanta pero por supuesto que sí porque nos han mandado los mister model y bueno ya viste lo que pasa yo te voy a decir una cosa mister model ya es guapo no le pegan mucho los cuadritos es que me da pena no 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 estoy diciendo que me digas algo del premio no nuestros muchachos exacto no 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 tienen pelos en la lengua porque no quieren mira jesucristo oye mira entonces yo era muy serio sí y yo así como gobierna te ruberli por favor pero no ¿cómo me pides que me gobierne cuando cállate capi oye eso sí arde ¿eh? ¿qué es que era Benito Gallardo? no espérate ya que no iba a venir me dijo no voy a poder ir hoy no te dejo bien deja buscar a alguien de tu peso pero puedes venir voy para allá y aquí estuvo a ver a allá ¿ah sí? dije dice Memo jamás falto jamás falto no 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 entonces tenemos una cita todos los lunes a las 8 de la noche bueno pueden ver todos los días ¿no? sí el nuevo pero bueno ya pueden entrar a la plataforma ¿qué es? es www.homoclub.tv ¿qué más contenidos podemos ver ahí? ah bueno ahí exacto ahorita esto pero bueno próximamente va a haber o sea como de verdad o sea todavía se sigue grabando cosas ¿no? todo o sea todo está esto ¿no? y hay de verdad como muchísimas imágenes que pudiéramos hacer como cuatro docorrealities ¿no? entonces bueno también ahí en la plataforma se van a ir subiendo pues coreografías que no van a salir en los capítulos digamos que son como más personales ¿no? más de ellos material extra ya tienen cinco capítulos ¿qué más quieres tú insaciar? exacto es que yo soy de quiero más quiero más también pueden seguir pueden seguir a los participantes en las redes sociales pueden seguir en Twitter homoclub.tv homoclub.tv instagram tienen todo y también es muy importante como apuntar un poco que o sea pueden votar el público o sea puede votar por ellos o sea al ver sus desafíos exactamente según la entrada de de likes o de visitas que tengan sus cortos porque sus desafíos son cortos este mientras más reproducciones tenga entonces son a los que pues obviamente se va perfilando para hacer el ah ok es como la chica ahí pero 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 la chica ahí pero pero sí exactamente la chica y llega Laura hola no tú no no está ocupando a caballo oigan chicos pues muchas gracias por venir a ti ay no gracias a ustedes de verdad muchas regalitos ay gracias ay bueno regalé buenas cosas que nos vamos a regalar exactamente a ver que nos vas a regalar playeras playeras ay que padre tres por supuesto y cinco más para el público y unos pines y unos pines que tienen que hacer para las playeras pues ustedes díganos que eso nos ocurre bueno la dígana de productor es lo mismo la dinámica únicamente tienes que mandar tu fotografía así con tu selfie con tu el hashtag homoclub homoclub tv homoclub tv arroba programa guión bajo VIP tu nombre completo elegible y esa playera es tuya aquí se pueden ver las playeras cinco playeras hay otras estas son de putas putas exacto esa es una filosofía de la empresa de la compañía productora sí claro sí claro tú enseña lo que tú quieras di lo que tú quieras perfecto es que es el tema es la filosofía de chiquitas producciones y de homoclub perdóname dori es que estamos diciendo sí ay qué puta todas 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 no nos hagamos la semana pasada fuimos perras y ahora somos exactamente dónde hemos llegado a dónde vamos a dónde paula aguilera no nos bajó de perras la semana pasada ahora ya somos pero es la verdad es lo de hoy ya si es lo de hoy hay que liberarse hay que ser libres de verdad libertamos libres así mira 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 que putos putos a ver si de verdad muchas gracias muchas gracias de verdad muchas gracias robo todo el set aprovechamos que salimos también con estas con estas por supuesto que sí oiga pero no se les olvide la selfie por favor mañana regalemos ahí en twitter una selfie una selfie con la taza hashtag taza pink taza pink perfecto ay está bien linda de verdad está padrísima se escondió exacto dijo no exacto es tan erótico que no quiero escuchar estas cosas de verdad es que siente que le están robando el protagónico ah está padrísima me siento como está me siento como que oigan chicos vamos que les parece si a nuestro primer corte con Pilar Pilarica la emperatriz del tarot para que no se vea como nos va a ir ah muy bien así que vamos a VIP con Pilar y ahorita regresamos listo Pilar Pétit